o sea ángel guerra monje de 82 años mejor conocido como el gallito guerra quien en vida fue ex defensor lateral derecho del club deportivo platense además la inspiración para el icónico gallo de logo y apodo del equipo de zácate coluca falleció el martes 28 de febrero a causa de una enfermedad que lo había postrado en cama sus restos están siendo velados en la colonia el asenta del cantón santa cruz por río del municipio de tecoluca departamento de san vicente sus anécdotas remontan al año de 1967 cuando el gallito llegó al equipo viroleño en ese entonces empezó su carrera en la liga b le decían el gallito guerra este porque corre como que gallito o sea bien en pinganilla y con el pecho hacia adelante y entonces dije yo ah ok entonces ahora yo sé por qué le dicen así el gallito guerra estuvo en el platense ocho años en todo ese tiempo representó al equipo de zácate coluca como titular antonio díaz un reconocido caricaturista de la ciudad viroleña creó el logo del equipo de platense el cual era representado por el gallo cuando él estaba jugando subieron al ascenso sus familiares lo recuerdan como un hombre disciplinado lleno de muchas alegrías quien disfrutó cada momento ayudando a las nuevas generaciones otra de las anécdotas que recuerdan los familiares es que en uno de sus juegos oficiales en la liga b no tenían dinero para viajar a un encuentro en santa tecla pero encontraron una solución para el equipo contaba él con alegría y con emoción de que fueron a santa tecla a jugar una vez y no tenían para el transporte y no sé quién de ellos pues este tomó la iniciativa de ir a solicitar el carro de basura de la alcaldía de zácate y en ese carro los transportaron para poder llegar al partido y poder realizarlo y por vergüenza o porque se no sé realmente pero dicen de que él lo dejaron parqueado bien atrás antes de llegar al estadio y cuando les preguntaron que por qué iban llegando a pie dicen que le dijeron que porque el bus se había fregado pero no querían decir que realmente iba en un camión de basura porque no les acasaba lo económico para pagar quizás no sé realmente sólo lo que él nos contaban entonces este y cuando terminó el partido de todos salieron a buscar el transporte de ellos pero de cuando se van fijando de que realmente no era el bus en el que nada sino que era un camión de basura dicen todos hacerle burla pero será el amor al equipo guerra recibió un reconocimiento en el año 2017 por la directiva de platense recuerdos que aún siguen colgados en las paredes de su vivienda además de otras fotografías que aún guarda la familia con mucho amor el ex futbolista también estuvo en apuros en algunos partidos de fútbol según recuerda la hija mayor de monje areli guerra en una ocasión todos los jugadores se habían ido a un encuentro deportivo oficial menos el gallito pero los directivos se las ingeniaron para que él llegara a tiempo y poder ser titular él trabajaba aquí en el era el pesador de algodón entonces trabajaba con los regifos que también los regifos era que le daban económicamente a placerse entonces él tenía un partido y no sé por qué motivo le agarró la tarde entonces como ya no salía tiempo de llegar al partido a la de cucatrán en un helicóptero lo han subido y no mirar a la de cucatrán entre el helicóptero bajo a medio del estadio totalmente asustado el gallito guerra será sepultado en un cementerio privado este jueves 2 de marzo en la ciudad de san vicente lugar que lo vio nacer y donde aprendió a jugar fútbol informó alfredo rodríguez